Destrozana Damaris de enamorándonos por selfie sin maquillaje no es tan perfecta como parece, todo esto es lo que oculta una de las concursantes de enamorándonos que más polémica ha causado dentro y fuera del programa de TV Azteca es Damaris Rojas, aquella exuberante mujer que recibió una propuesta de matrimonio en Tanga y que después canceló la boda al descubrir el sucio pasado de su prometido, Rorro sin embargo, Damaris suma un escándalo más a su ya amplia lista aunque esta ocasión fue una. Selfie sin maquillaje lo que provocó que la destrozaran con críticas la bailarina tiene toda su vida plasmada en redes sociales y como últimamente aumentó su popularidad, los usuarios revisaron sus fotos y fue ahí donde se dieron cuenta del verdadero aspecto de su rostro Damaris no es tan perfecta como parece, pues mientras frente a las cámaras luce impecable, cuando se lava la cara y queda al natural, simplemente no convence. O al menos eso es lo que sus detractores opinan después de ver el impactante cambio, pero mostró una imagen sin maquillaje y el cambio es impresionante parece hombre, a la vez, neta das asco, eres un travesti del montón, te ves bien de la che, es parte de lo que le dijeron luego de comparar a la Damaris que sale en televisión con la de la vida real así luce en R.E.A.L.I.D.A.D.Y. No se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más